Bueno, ¿qué novedades tienen con relación al caso de su hijo, señor? Bueno, la novedad que tenemos es la sentencia dictada en el día de ayer, 12 años y 6 meses. Estamos satisfechos, yo estoy muy conforme con el acto de la justicia, porque se marcó un antes y un después en el caso de Enzo Damián Gaúna, que es mi hijo, porque se dio doble eventual. Dentro de la República Argentina no hay caso de doble eventual que sea moto con moto. Es una novedad y bueno, yo estoy conforme por el excelente trabajo del perito, que es Diego Zamudio, del doctor Jorge Ignacio Pesolano y también del fiscal del doctor Schaffer, que trabajó muy bien y gracias a Dios se dio esta sentencia. Claro. Y bueno, cuando hablamos de que se dio esta sentencia, ¿no? ¿Era lo que esperaban? ¿Se esperaba más? Aunque algo ya me contestó recién. ¿Y cómo pasaron esos días previos? Porque hay que esperar un poco hasta que se resuelven. Sí, la verdad que esperar, esperamos seis años y dos meses y parece que este tiempito del juicio oral y la lectura de la sentencia parece que fue más tiempo de los seis años que esperamos. fue una ansiedad, no sé cómo explicarte, pero estábamos re mal hasta el día de ayer. Después que se leyó la sentencia, ahora quedamos medio flasheados, quedamos contentos, tristes y llantos toda la noche con mi familia, la gente que te abrazaban. se ve que hay gente que seguían mucho, el trabajo de la fundación en sí, no es justamente el caso de Enzo. Cuando salimos de los tribunales, gente que no conocíamos se acercaba, te abrazaban, te felicitaban y te daban fuerza y decían, sigan adelante, es muy noble lo que hacen y es muy lindo lo que están haciendo porque de otra manera no se consigue justicia. Y si no se consigue justicia, ¿cuántos casos queda por resolver? Queda, no te quiero mentir, pero tengo en mente lo que viene ahora de Sofía Puyó, después viene el de Jonathan Lescano, viene la familia Bernal, que es Antonio Bernal, viene la familia Espinosa y así ahí tengo que ver toda la lista porque en este momento no estoy reteniendo nada por la emoción que tengo, lo que estoy pasando por este momento. O sea que vamos a ir trabajando con más intensidad, eso seguro, también tenemos dos chicas desaparecidas hace ocho años y medio y estamos peleando muy fuerte, justamente me hiciste acordar, dentro de los seis años que llevamos como fundación, el doctor López, el procurador general, nunca nos atendió y no nos quiere atender. Este procurador general, cero empatía con los familiares víctimas, cero empatía con las víctimas, una falta de respeto y para nosotros. También el presidente del superior, hemos pedido audiencia y no nos quiere atender. En años anteriores, cuando estaba el doctor Alucín como presidente del superior, esta persona, el doctor no atendía las veces que pedíamos una audiencia, nos dio el número de su secretaria. Nosotros mandábamos un WhatsApp, automáticamente no contestaba. Lunes tal hora, martes tal hora, una persona muy sencilla y muy sensible también, el doctor Alucín, muy buena persona. Pero con esto, con el procurador, yo no sé qué se siente o se siente superior a alguien, pero él tiene el deber de atender. Y nosotros tenemos el derecho que no atienda porque para eso tenemos la ley de víctimas que es el 27.372. Ustedes tienen representación en toda la provincia, te quiero decir. En la República. Hay casos, no pero aparte, hay casos que no solamente de Capital, sino del interior también. Sí, de Ingeniero Juárez, de Formosa completo. Tenemos en Herradura, Pirané, Gran Guardia, de Ingeniero Juárez. En toda la provincia de Formosa completa tenemos casos que seguimos, acompañamos. A veces nos traslamos en mi propio móvil para traer a la familia de allá, para hacer algún reclamo acá. Porque la justicia, en Clorinda, en Clorinda es otro país ya. Otro país. Porque la justicia ahí, actúan a su manera, no tiene nada que ver la gente acá. Vos querés hacer un reclamo acá y le dicen, no, tenés que ir a Clorinda. Eso es lo que necesitamos nosotros, la información que nos atiendan, que nos diga, esto va así, que avanza, que no avanza. Y tu abogado no presentó tal cosa. Entonces vos te das cuenta que tenés un abogado carancho al lado. Que también hemos denunciado abogados caranchos. ¿Me suenan las frases de abogado carancho? Sí, hay. No quiero dar nombre, pero... Pero hay. Hay, hay abogados y denunciamos, lo denunciamos. Y bueno, esa es nuestra tarea y ahora, digo yo, siempre me preguntan si qué va a pasar con la fundación y le digo que voy a trabajar o vamos a trabajar, gracias a mi señora que tengo ese respaldo enorme porque hay veces que yo me caía, ¿no es cierto? Y tenía ese respaldo que es muy importante para mí y para mi familia. Porque ahí hubo oportunidades donde uno no podía trabajar y vivíamos prácticamente en el superior, acá en los tribunales. Y es como para abandonar y largar todo. Y tenés ese respaldo que te dejaba un día y después te hablaba y seguíamos atrás adelante. Así que mi familia me apoyó muchísimo, mis hijos. Y bueno, y ahora a pelear con más fuerza.